This is the real, a quien fengua This is the real, a quien fengua This is the real, the real, a quien fengua Oh yes, 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 the real, a quien fengua ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy el OPI23 Bienvenidos a un vídeo que me pedisteis muchísimos Y es en el que os enseño la última adquisición en forma de camisetas Que hice, ¿de acuerdo? Las últimas camisetas de fútbol que me compré ahí Con todo el partner en HD 4K Antes de nada, ya visteis esa intro épica cantando la canción de Darrya A la quien fengua, versión himno de United States ¿Por qué? Pues básicamente porque estaréis viendo este vídeo Mientras que yo esté por USA Puede ser que ahora mismo esté en Los Ángeles, en San Francisco, en Las Vegas, en Chicago, en Filadelfia No sé dónde estaré cuando estéis viendo este vídeo En cualquier caso, si vosotros lo queréis saber, seguidme en Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Que, bueno, ahí tenéis stories, tenéis movidas Donde voy publicando, pues, dónde me encuentro, dónde me hallo Cómo me muevo, qué pasa, qué pasa, papá Pues ahí lo tenéis todo, ¿de acuerdo? Así que, abajo en Instagram, arroba elopi23 Empezamos el vídeo, ¿vale? Con la camiseta del Wacombe ¿Por qué? Pues porque es nuestro equipo, hermanos Es nuestro equipo estandarte Ya la visteis cien mil veces Pero bueno, es una camiseta que me gusta mucho Y que, bueno, pues la llevo puesta Para enseñaros todas las demás que me pillé Algunas me regalaron, otras, bueno, pues las compré yo Me las encargaron por internet, cien mil historias Así que, bueno, vamos a darle caña Y vamos a empezar, pues, Bruna, que le tengo especial cariño Y quiero que sea la primera, ¿de acuerdo? Y es la de El Sporting de la temporada pasada, ¿de acuerdo? Ahí la estáis viendo Con dedicatoria especial De Jordi Calavera Para el puto youtuber asturiano o algo así Y firmada, ¿de acuerdo? Con el 25 Jordi Calavera, ahora mismo, bueno Está en el Eibar, fichó por el Eibar Me abro un poco más atrás para que lo veáis mejor Fichó por el Eibar, así que bueno, Jordi, mándame la equipación del Eibar Una tuya, una de Cote Y una de Sergio Álvarez, ¿vale? Una de cada una, la primera, segunda y tercera Y me las dedicáis las tres Que sé que vas a ver el vídeo, ¿vale? Me la envías, ¿de acuerdo? Crack de cracks ¿Eh? No seas travieso, me la envías Vamos a continuar por... Esto es un chándal, ¿de acuerdo? Hay algunas que ni las estrené, ya os lo digo Esto es un chándal que me pillé del New York City, ¿de acuerdo? Ya veis que tiene hasta la etiqueta Manga larga, ¿vale? Es de manga larga, es tipo sudadera fina Tiene aquí lo mítico de meter por los dedinos, por la mano Para no tener frío entrenando Está bastante guapa Está muy chingona el pantalón No sé dónde lo tengo Pero vamos, es de Adidas y está muy, muy, muy guapa, ¿vale? Ya os digo, una tela de esta tipo, no sé, licra o algo así De entrenamiento, ¿vale? O sea, está muy guay Para el invierno y tal, para ir ahí con manga larga y no tener frío Luego tengo aquí una de un muy buen amigo, ¿vale? De Garty Y diréis, ¿qué equipo es ese, hermano? ¿Qué equipo es ese? Esta es la camiseta de las Turias de Blimea, ¿vale? De la temporada pasada Ahí lo veis ¿Y por qué es especial? Pues porque es de, ya os digo, mi amigo Garci Que juega con el 23 Evidentemente ya sabéis que el 23 aquí manda Y bueno, las Turias de Blimea Con la publicidad de los tigres ahí en el medio Con la caja rural, bueno, publicidad y demás Que bueno, es un equipín de aquí, de pueblo, como se suele decir Y bueno, pues ahí está su camiseta con el 23 de Garci Garci, un saludo, hermano Seguimos Ahora ya vamos a entrar en el tema mundial Todas las que me pillé para el mundial Una auténtica locura Las hay más guapas, las hay menos Pero os digo una cosa, esta os va a flipar Los que me seguís en Instagram muchas ya las visteis Y escuchad una cosa, papá La camiseta de Japón, ¿vale? La de Japón Pero es la especial de la versión de Oliver y Benji Observad el dorsal, ¿vale? Atom con el 10 Pero quiero poneroslo cerca para que apreciéis los detalles A ver si se ve ahí De lo que viene siendo los dibujos O sea, el número está hecho con escenas Tu puta madre moto de mierda Con escenas de la serie, ¿vale? O sea, muy guapísima Está preciosa esta camiseta, me flipa Tiene también el papo rabo, creo Así que, bueno, la gente top compra camisetas todo Ya sabéis cómo va esto Continuamos Esta es muy especial también Es la de la selección española Déjame darle la vuelta Pero le puse un número y un nombre Que personalmente, pues, creo que Había que hacerlo para recordarle eternamente Bueno, es la camiseta de la selección, ¿vale? O sea, la de este mundial que hicimos también Y lo que me interesa es que veáis el dorsal y el nombre Porque es la de Kini, ¿vale? Enrique Castro Kini Que, bueno, el año pasado, desgraciadamente, pues, falleció Y, bueno, en forma de tributo, pues Pues quería tenerla con su nombre Y con su nombre Continuamos por una camiseta de un equipo Que en cuanto supe que el jugador no seguiría Pues dije, papu, papu, me pillo esa camiseta Pero 100% del Chile Y es la de la Juve Y dirás tú, Lopi, ¿qué es la de Cristiano? ¿Eh? ¿Te pillaste la de Cristiano? No, ya veis que es la del año pasado Pero es evidentemente de portero Y veis que es la de El Gigi Bufón O sea, leyenda de la Juve, leyenda del fútbol, porterazo Y camisetón, que además me mola mucho el color Porque no tenía ninguna de este color O sea, la del Wicombe puede parecer del color Pero ya veis que es más clara, no es igual Argentina, cracks La de Argentina, la segunda, ¿vale? Me gustaba más que la primera, de colores Y ahí la veis, muy guapina Y evidentemente, pues bueno, le había que poner el 10 de Messi Porque, qué decirte, Argentina es Messi Muy guapa también y me gusta mucho Así que, bueno, ya les doblaré después Que estoy doblando ahora y pierdo tiempo O sea, lo que te digo, no queremos Colombia, cracks Ahí la tenéis, la de Colombia, la primera También muy, muy, muy guapa Me gustó muchísimo Y, evidentemente, había que ponerle el 9 de Radamel Falcao Una camiseta muy chingona, una camiseta muy guapa Y que a mí, personalmente, pues me gusta mucho No sé qué opináis vosotros, pero me gusta mucho Además trae aquí los de Unidos por un país y demás Está muy guapa Seguimos Una de mis amigos mexicanos, cracks, evidentemente Que, aparte de que está guapísima Este año México, pues me motivaba mucho Ahí la veis, la segunda, si no me equivoco La primera es verde Y, evidentemente, había que ponerle el 14 de El Chicha Dios, ¿vale? Aquí veis lo de Soy México y tal Está muy guapa, los colores me molan muchísimo Y, bueno, pues evidentemente, había que adquirirla Seguimos de nuevo España Retomamos a la roja Y veis aquí la de Portero La que sería de De Gea, la primera Pero, evidentemente, no ponemos De Gea La ponemos con el 1 Iker Casillas, ¿vale? Está muy guapa, ya veis que la camiseta es lo que es Tampoco hay mucho más Pero hay que pillarla Segunda equipación de España del mundial Ya veis que España me las pide todas Me gustan mucho los colores, la verdad Y la serigrafía y demás Pero el número y el nombre estaba claro, ¿no? David Villa, no había más O sea, no había otra opción que poner el 7 del Wage O sea, ahí está Bayer Leverkusen Ahí va Ahí la veis, la del Bayer Leverkusen Que está muy bonita Me gustan mucho los colores La combinación negro con rojo y demás Está muy guapa Y diréis, papu, ¿pero qué trae por atrás? Pues sí, cracks El 7 chicharito El 7 chicharito, papá Ahí lo veis Bueno, la camiseta que, ya os digo, aún ni estrené Esta telita con esta camiseta No es de la clásica tela de camisetas de fútbol Ya sabéis, así tipo deportivo Es de algodón O sea, camiseta de algodón De toda la vida, camiseta normal Pero al loro, ¿eh? Atentos ahí A la movida Es de humbro Como podéis ver Del New York Cosmos ¿Qué tipo es ese? New York Cosmos Con el 10 Y esta, o sea, os va a molar muchísimo Creo que os va a molar muchísimo Tele O sea, el nombre va como con relieve y todo Está genial, guapísima Y bueno, del año 1976, ¿eh? Es del año 76, está O sea, de la versión del año 1976 Vamos con otra Y esta sí que os va a flipar Y diréis, papu, what the fuck Es la segunda del año pasado del Sporting, ¿vale? Ahí la veis, tal Bueno, sí, la blanca y tal Ahí con sus mangas en degradado y demás Lateral y tal, y esto Pero bueno, Lopi, ¿qué nombre pusiste? Pues sí 23, Lopi O sea, que si vais alguno por el molinón Con esta camiseta Pues seguramente sea yo Podéis venir a saludarme Ya os digo que esta en la boutique Valía, pues, ¿qué? 80 pavos Ya os digo que no me valió 80 pavos, ¿eh? Ya os digo yo que no me valió 80 pavos Pero que viene exactamente igual Que la que había en la tienda Pero un poco más barata Continuamos Otra de otro equipo que me pillé Los Ángeles Galaxy, locos La nueva, la segunda de este año La verdad que lo mismo Aún ni la estrené No tuve tiempo para estrenarla Igual ahora mismo estoy en Los Ángeles Y estoy viendo allí a Los Ángeles Galaxy Pero la camiseta no la llevé Igual me la llevo O igual compro allí otra, no sé Ahí está, chicos Los Ángeles Galaxy MLS Y demás Y evidentemente Aquí solamente podía haber un número Don Slaren y Braymovich ¿De acuerdo? Eslatanazo Nos quedan dos por aquí Una es un polo Es el polo de España, ¿vale? El polo que me gustó bastante Este poling de la selección Polo, bueno, con dos tonalidades Ahí os fijáis como se divide abajo Un polo, bueno, sencillo Pero que me gusta mucho Me parece muy guapín Y luego tenemos la camiseta de Suecia La camiseta de la selección sueca Ahí la veis Que también es bastante sencilla y demás Pero con el 10 de Slatán ¿De acuerdo? Esto fue toda la remesa de camisetas que me compré Sí que es cierto que Me falta el polo de Alemania Que lo tengo lavando Pero bueno, lo tenéis en mi Instagram Por si queréis vais allí Bajáis un poco Y me veis con el polo de Alemania Y voy a enseñaros el chándal que me pillé también Que no os lo enseñé De hecho me pillé dos El de la selección de Estados Unidos Que no lo tengo No lo tengo, o sea Lo tengo en la maleta para llevar de viaje Y os enseño ahora mismo El que sí que tengo aquí en el armario Vale, pues lo mismo Aquí lo veis El chándal de la selección de México Sin estrenar O sea, aún no lo estrené Aún no le quité siquiera la etiqueta Y tiene, bueno, pues la chaqueta Y el pantalón Que el pantalón, bueno, es negro Sencillo De puño aquí abajo Un poquitín apretado Y nada El chándal, bueno, pues Joder, un chándal que es bien de puta madre Para... Bueno, para ir del chill por la vida, ¿no? Es lo que te digo Está muy guapo y ya lo digo Bien, muy bien Muy guapa la chaqueta Incluso para llevar la chaqueta Solo con unos tejanos Está de puta madre O sea que... Muy guapo el chándal de México Y nada, chicos Esta fue la última remesa de camisetas de fútbol Que me pillé, espero que os haya gustado Quiero que me dejéis en comentarios Cuál es la que más os mola De las que os enseñé Yo, sinceramente, me tiraría mucho por la de Pelé Os lo digo La de Pelé Es que es una pieza de coleccionista En serio Y bueno, también me gustaría que me dejarais Cuálas os molan mucho De la temporada 18-19 Que algunas yo os las enseñé en el otro vídeo Y bueno, pues para próximos pedidos Para próximas adquisiciones Os tendré en consideración, ¿vale? En consideración, lo que os mole Le echo un ojo Y puede ser que me la pille También deciros Que evidentemente esto No me lo regaló nadie, ¿vale? No me lo regaló ni Adidas Ni Nike No me va a ser que estéis pensando Que esto es un anuncio Que estoy patrocinando algo No, esto me lo gasté yo todo De mi pasta A mí no me regalaron absolutamente nada A mí no me regalan nada Así que... Es lo que hay Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos Estoy por América Seguidme en Instagram, ¿vale? Vamos a ver por dónde andamos Por los United States of America Y bueno, pues nada Próximamente Más y mejor El retorno de Totiu O igual me quedo por Estados Unidos Vente tú a saber Venga, un abrazo cracks Chao Chau Chau